Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo una nueva reacción y es Abraham Mateo en... Ahora te puedes marchar. Vamos a ver qué tal nos va. Vamos. Esto es un cover de una canción, ¿no? Déjenme saber si es un cover... Bueno, puede que no sea un cover, sino un sample de una canción o algo así. Déjenmelo saber si estoy en lo correcto. Puedo estar completamente equivocado, pero me parece. Me gusta que es solamente él bailando. Me gusta que el video sea vertical, pero a la demás vez, es como que... me gusta más... porque no estoy en TikTok, no estoy en Instagram, no estoy en mi celular. Si estuviese en mi celular, creo que no me molestaría. No sé, ¿qué piensan ustedes? ¿Les gusta que los artistas estén ahorita también haciendo este diferente formato o les da igual? Me encanta el baile. No sé cómo te cuide, por eso comprendo que estás aquí, pero pasado el tiempo yo también cambié. Me encanta esa parte cuando cambió el ritmo. Me encanta cuando las canciones tienen este giro inesperado, ¿no? Que nos dan ese otro ritmo de más y cosas así. Me encanta. La verdad que Mateo lo está haciendo muy bien en estas últimas canciones. Que nos tira como ese pedacito de que I still do this, pero puedo hacer esto también. No sé, no sé, no sé. Estuvo bueno, la verdad que... La canción me gustó muchísimo más que el video, pero el video estaba muy sencillo. Solamente fue él en un estudio bailando. La verdad que no tiene nada de malo, pero pues... No, no es como que diga, wow, qué video más increíble, no puedo parar de verlo. Pero la canción estaba buenísima. La verdad que a Mateo me gusta muchísimo. Las canciones que saca, todo lo que ha hecho... Tienen muchísimo, muchísimo cosas muy, muy buenas. Aparte se le ve la evolución. Me gusta bastante lo que él hace. Pero nada como la canción que sacó con Anamena. Quiero decirte, todavía me encanta esa canción y el video de esa canción. Para mí es increíble. Así que nada, espero que estén muy, muy bien. No se olviden de dar un like, suscribirse si no están suscritos. Nos vemos en el siguiente video. Chao.